¡Hola! Bienvenidos a todos a este vuestro canal de cultura e historia LGTBI Hoy os traigo un vídeo que estaba deseando traeros a hablaros de él porque es que todo el mundo habla de James Bond, todo el mundo conoce al espía 007 pero es que existe un espía, un espía que para mí es increíble su historia parece un libro de ciencia ficción todo lo que rodea a la vida de este personaje pero no, a veces la ficción, o sea la realidad supera la ficción en este caso y es que la historia de Chevalier Dion merece un vídeo nada más y nada menos que para él Charles de Beaumont o más conocido como Chevalier Dion fue un espía a las órdenes del rey Luis XIV de Francia poco se conoce en realidad de él más allá de que vivió una vida dual una vida en la que durante un tiempo fue un hombre y luego fue una mujer por obligación ya iréis conociendo la historia a lo largo del vídeo y creedme que es increíble porque daría para cualquier película o cualquier serie de plataformas de estas digitales porque es que, en serio, quedaros y verlo pero vamos a recapitular y empezar desde el principio y es que la historia de Chevalier Dion se conoce gracias a este cuadro o mejor dicho, comienza a partir de este cuadro nuestra historia y es que aquí estaréis viendo algo muy normal podríamos decir, es una mujer y un hombre en la casa del príncipe de Gales que es Charlton House y no hay nada más allá que es una mujer luchando contra el caballero de St. George y es que esa señora no es una mujer cualquiera es Chevalier Dion bueno, pues las investigaciones cuando se topan con que el nombre de esta mujer era el de un hombre comienzan a surgir y se dan cuenta de que no es ni más ni menos y aquí voy a parar y voy a leer porque es un nombre muy largo se toman con que es Charles Genovic Luis Augusta Andrés Timotea Dion de Bumó o sea, casi nada el nombre ya si lo estáis, lo estaré poniendo aquí abajo el nombre completo os estaréis dando cuenta que tiene tanto nombres de mujer como de hombre o sea, que ya estaríamos ahí ante la primera dualidad de este personaje porque como decimos desde su infancia tenía tanto lado femenino como lado masculino había veces que no se sabía si era una mujer, era un hombre y esto fue lo que usó él para convertirse en un espía de la corte de Luis XIV Chevalier nació en 1728 y ya desde su niñez cuentan de que esa fluidez entre poder moverse entre mujer y hombre era muy patente era un chico que tenía ese lado andrógino y no ocurría exactamente nada porque eso es lo que él usó luego para poder moverse entre estos dos mundos, entre el mundo masculino y el mundo femenino ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo llega a ser espía? Muy curioso y muy particular y es que durante unas fiestas de Luis XIV era típico que los hombres se travestieran de mujer que las mujeres se vistieran de hombre eran unas fiestas de las que ya también hablaremos a lo mejor en un futuro y es ahí donde Chevalier se viste como una mujer completamente y le toma el pelo al propio rey el propio rey pensó que estaba ante una mujer ¿Qué es lo que ocurre? lejos de que se mosqueara y que lo mandara al calabozo o lo que fuera, el rey vio ahí potencial y dijo, mmm, interesante se puede parecer tanto una mujer que podría ir a una corte y dar por hecho de que es una mujer podría estar metida dentro de los círculos de las mujeres que son las que en esa época más escuchaban y más estaban atentas porque como se las tenía como en segundo plano en realidad son las que más escuchaban todo lo que tenían que ocurrir y es ahí cuando entra a formar parte de los espías de Luis XIV si bien es cierto que Chevalier podía moverse entre el mundo femenino y el mundo masculino él siempre se sintió hombre y le encantaban las mujeres algo que vamos a poder ver en este vídeo porque tiene tela de historias de amor con muchísimas mujeres pero como hemos dicho también sedujo a hombres para conseguir información aunque él era, se sentía hombre y le abusaba a las mujeres también fue un gran soldado, un gran guerrero que participó en la guerra de los siete años que le dio y le reportó la cruz de San Luis aunque su mayor logro fue pertenecer al primer servicio secreto de inteligencia de francés que era el secret du roi o du roi ya sabéis que yo soy malísimo como los idiomas os lo dejaré por aquí abajo escrito ese fue su mayor secreto, su mayor logro porque fue de los primeros como hemos dicho en pertenecer a este club y además estuvo en misiones por todo el mundo desde Rusia a Londres iremos desgranando porque increíble toda su vida como hemos dicho fue el rey Luis XIV el que lo descubre y su primera misión no es más ni menos que ir a la corte rusa a acercarse a la zarina Isabel I hasta allí viaja Chevalier convertido en Lía de Bumó una jovencita, una dama guapísima como podéis estar viendo por aquí al principio pasa desapercibida pero poco a poco va cogiendo confianza con la zarina y se convierte en una de sus mayores amigas y es una de las primeras a las que escucha además en la corte rusa a la zarina le encantaba también hacer bailes de disfraces de estos de cambiar de rol mujeres vestidas de hombres, hombres vestidos de mujeres fijarse a lo que llega un siglo después lo que ocurre en Rusia el caso que imaginaros ya a él con lo que le gustaba despistar y con lo que le encantaba a él pasar de un mundo a otro en esas fiestas vamos, estaba en su salsa las malas lenguas dicen que más que su confidente o más que su amiga ahí hubo rollito entre los dos y hubo una afera entre la zarina y Chevalier es por esto que abandona escopeteado la corte rusa porque alzar empieza a olerse algo y tiene que salir aunque volvería en varias ocasiones a la corte también como Chevalier y también como Lía su siguiente parada es la corte inglesa en 1762 como Chevalier no como Lía viaja con la embajada francesa para firmar el tratado de paz que acaba con la guerra de los siete años el tratado de París y desde el primer momento que pisa la corte se convierte en una pieza clave tanto para la embajada como para la corte porque el rey Jorge III lo tiene en gran estima y también cuentan las malas lenguas que con la reina Carlota tiene también un rollito raro ya os digo que él era un mujeriego de tomo y lomo no sabemos si es verdad todo lo que dicen o no pero allí por donde iba el muchacho iba mojando bragas como quien dice os estaréis preguntando que qué es lo que hacía en Inglaterra además de seducir a la reina y ser coleguilla del rey pues lo que hacía era intentar ver cómo podían conquistar Inglaterra los franceses y los ingleses ya sabéis que siempre han sido enemigos aférrimos y Luis XIV tenía la intención de conquistar el país y lo que estaba era buscando formas y buscando todas las debilidades que tenía Reino Unido ¿qué es lo que ocurre? que entre fiestas y fiestas que organizaba Chevalier el colega no era poco dado mejor dicho era muy dado a la ostentación y se gastaba grandes sumas de dinero por lo que llegó un momento en el que Luis XIV dijo ya no más ceso en mi empeño de conquistar Inglaterra te corto el grifo muchacho porque tus fiestas son increíbles además de cortarle el grifo en 1763 Luis XIV le quita del cargo de embajador en Inglaterra y ni corto ni perezoso Chevalier monta un escándalo saca la luz, cartas de todo el complot que había para intentar conquistar Inglaterra se lía un pitote de tomo y lomo hay casi otra guerra después de haber firmado el tratado pues casi otra guerra por culpa de que le cortaran el grifo y le quitaran las fiestas a Chevalier según parece incluso existió un juicio en Inglaterra que dictaminó que Chevalier debía de recuperar su puesto como embajador algo que no hizo mucha gracia a Francia que por lo visto comenzó a esparcir rumores sobre su verdadera identidad esto ya empieza a ser como siempre os digo quien dice que es lo que dice como es nunca lo sabemos no estábamos allí si es que es verdad que hay muchos historiadores que coinciden en que posiblemente fuese una cortita de humo porque a Jorge III creo que ya no se le podía escapar que Carlota la reina Carlota y Chevalier tenían un lío y por lo visto Jorge III pone las cartas a la mesa y dice aquí que está ocurriendo alma mía por lo que cuentan ella para salvarse que esto es muy grande Carlota es muy grande Carlota para salvarse le cuenta a Jorge III que en realidad Chevalier no es un hombre sino que es una mujer y es su íntima amiga ¿qué es lo que ocurre? que según dicen Jorge III le manda una carta a Luis XIV diciéndole ¿pero esto qué es? ¿por qué me mandas a un embajador que en realidad es una mujer? ¿qué clase de broma es esta? cuéntame amigo mío Luis XIV ni corto ni perezoso dijo esta es la mía y decide mandarle un informe médico supuesto un informe médico supuesto para decir que es verdad que Chevalier era en realidad una mujer y muchísimos testimonios de todos sus trabajos fuera como Lía de Bumón en Rusia por ejemplo se lió la de San Quintín en Londres imaginaros todo un escándalo la gente hacía apuestas ¿será un hombre? ¿será una mujer? no recuerdo muy bien ahora lo voy a decir pero incluso llegaron a cifras vamos increíbles de todo la gente que pensaba si era un hombre o una mujer fijaros como fue tal el escándalo que incluso Luis XIV manda gente a Inglaterra para que le hagan entrevistas a Chevalier para que vean que es de verdad una mujer y que él no está mintiendo entre ellos un dramaturgo muy famoso y ni más ni menos que Casanova Casanova señores viaja hasta Londres otro gran mujeriego como el Chevalier y tanto el dramaturgo como Casanova dictaminan que allí lo que se encuentra es una mujer muy bella y que posiblemente lo que tuviera era algún tipo de problema mental por eso se hacía pasar por hombre esto le vino como decimos de perlas a Francia para decir que todas las cartas que él había enseñado de la conspiración que había para conquistar Inglaterra eran con fabulaciones suyas de su cabecita y que él estaba muy mal de la cabeza Chevalier ya se veía que no podía hacer otra cosa más que intentar regresar a Francia y es por esto que le mando esta carta a Luis XIV que os voy a leer bueno os voy a leer un fragmento guardaré silencio sobre mi sexo nunca negaré incluso confesaré si es preciso que pertenezco al sexo femenino pedir más sería una tiranía y una crueldad a la que no me puedo someter ya al pobre le daba igual ser una mujer para toda la vida pero que por favor le dejaran volver a Francia que es lo que ocurre que no no le deja volver y le pone como castigo por su rebelión por haber enseñado las cartas que se tiene que quedar en Inglaterra hasta que él le dé la gana además el rey Jorge III le dice que tiene que dejar de hacer esa falsa de ser un hombre y que tiene que comenzar a vestirse como una mujer y ser una mujer de plenos derechos imaginaros que él había vivido casi más de la mitad de su vida como un hombre y ahora le obligaban antes lo hacía él por gusto o por trabajo pero ahora le obligaban a ser una mujer vestir con una mujer y hacer todo lo que hacían las mujeres de esa época en Inglaterra sabéis de lo que me acabo de dar cuenta que llevo todo el rato diciendo Luis XIV Luis XIV Luis XIV y es que como soy un poco rubia a todo esto entre nosotros que ahora que no nos escucha nadie me he confundido es Luis XV ¿vale señores? Luis XV madre mía así que creo que este es el mejor momento para hacer un parón pararnos aquí ir al Instagram de la Bruma del Olimpo ver todo lo que hay toda la semana tengo un montón de cosas un montón de hilos un montón de noticias muchísimas cosas de historia este mes es todo contenido de historia LGTBI porque es el mes del orgullo pero bueno ahí tenéis de todo también en el blog tengo muchos artículos incluso si queréis podéis meteros aquí en el YouTube y ver todos los otros vídeos que tenemos que hay un montón de historia LGTBI por descubrir y salir a la luz así que si no os habéis suscrito ya sabéis darle a like suscribiros activar la campanita ir también al Instagram y hacer lo mismo y continuamos con la historia de Chevalier Dion pues bueno después de este lapsus de Luis XIV Luis XV perdón de nuevo debemos de decir que ni siquiera a la muerte de Luis XV él pudo volver a ser un hombre o vestir como hombre si es verdad que vuelve y regresa a Francia y sabemos que la reina María Antonieta le regala una juá con vestidos abanicos todo a la última moda o sea que imaginaros que es que el pobre llega de nuevo a su país y que tiene que continuar siendo o vistiendo como una mujer o sea que ni siquiera tras la muerte perdón de Luis XV puede recuperar su verdadera identidad porque es la que la han impuesto supongo que también habría aquí algo un poco de conflicto político si se volvía a convertir en un hombre o vestía como un hombre podría haber conflicto con Inglaterra lo que sea lo que sabemos es que durante sus últimos 33 años de vida vivió como Lía de Bumón según las crónicas se convirtió en una mujer peudorosa en una mujer que no le gustaba mucho llamar la atención que tenía muchísimo gusto en una mujer que siempre estaba en un segundo plano todo lo contrario cuando fue su primera etapa que le encantaba una fiesta le encantaba un exuberante ser el centro de la atención pues cuando regresa a Francia es todo lo contrario quiere pasar desapercibida y pasar sus últimos años de vida en la mayor tranquilidad que había podido estar imaginaros que durante gran parte de su vida fue un hombre y los últimos 33 tuvo que ser una mujer aunque él se sintiera un hombre no pudo ser ni siquiera la vuelta a su país pudo estar en su propio piel o ser su propia identidad es por esto que tras 47 años como un hombre y los últimos 33 como mujer Chevalier Dion muere y se le hace una autopsia y que creéis que ocurre al hacer una autopsia que efectivamente era un hombre un hombre con todos sus órganos formados un hombre de plenos derechos que la única diferencia era que tenía esa ambigüedad o que tenía un podía ser un poco andrógeno andrógino perdón pero era un hombre tras su muerte se descubrió en la autopsia de que no estaban ante una mujer como todos los médicos habían dictaminado como Casanova había dictaminado y como todos esos papeles médicos que mandó Luis XV a Jorge III decían así que erraron durante esos 33 pobres años en los que él tuvo que ser una mujer obligado y por lo menos tras su muerte se pudo saber de que en realidad era un hombre obviamente con la autopsia se descartaba que Chevalier fuera hermafrodita o fuera mujer aunque si es verdad que dicen que tenía los pechos un poco grandes para ser un hombre pero hoy en la actualidad sabemos que eso no es algo raro que existen hombres con pechos o senos grandes y esto no tiene nada que ver no tiene nada que es porque seas mujer pero en esa época muchos sabréis o todos sabemos que las cosas eran vistas de otra forma y al pobre le hicieron pasar un calvario así que no me digáis que la historia y la vida de Chevalier Dion no merece una película no merece una serie porque es increíble esa ambigüedad como se podía mover entre el mundo de las mujeres el mundo de los hombres como de pronto era un soldado de pronto era una dama como se ligaba a las mujeres con ese acercamiento y es que su historia es increíble yo le puse el apodo de el espía sin sexo porque es que yo creo que hasta su autopsia autopsia como estamos hoy estamos fatal ya lo sabéis bueno pues hasta que no muere no se descubre a ciencia cierta que era un hombre ya os digo que existieron muchísimas subastas muchísimas apuestas de que era un hombre o una mujer porque es que nadie a ciencia cierta solamente él sabía que era un hombre o una mujer y en ese caso era un hombre es verdad que él siempre lo dijo él siempre dijo que era un hombre le gustaban las mujeres pero en un siglo en el que la ambigüedad no estaba no del todo bien vista pues yo creo que al pobre le pasó factura y hasta aquí hemos llegado con la historia del espía sin sexo de Chevalier Dion espero que os haya gustado espero que os vayáis al Instagram de la bruma de Olimpo veis todo el contenido que traigo el post sobre Luis Fernando de Orleans y Borbón es increíble es una historia muy chula que puede que en algún futuro me explaye y luego lo cuente aquí en un vídeo porque es que también es otro personaje interesantísimo de la historia LGTBI así que si no queréis perderos todo este contenido en los vídeos de YouTube y no queréis perder todo el contenido en Instagram os invito a que vayáis allí os invito a que le deis a me gusta os suscribáis activéis la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo feliz orgullo hasta luego